El diputado viene con las manos abiertas, está totalmente apoyando. Otros colectivos han trabajado de la mano con él. Uno de ellos, lo puedo mencionar, el licenciado, el maestro Benjamín Callejas de la coalición estatal, que le agradecemos que haya sido también parte de este proyecto, que no es solamente esta iniciativa que se pretende presentar en el Congreso del Estado, también la identidad de género para las chicas trans, la fiscalización de los crímenes de odio, para la Fiscalía, que haya ya una instancia importante aquí en el Estado de Veracruz. Oye, háblanos del tiempo de lucha que han buscado ustedes precisamente esta y además, ¿cuántos estados de la República ya cuentó con este...? Claro, en total son ya 26 estados a nivel nacional que ya lo han aprobado. Esperemos que seamos el número 27 el día de hoy en el Congreso del Estado. Veracruz ha trabajado durante estas iniciativas a lo largo de 16 años. Presentamos en el 2007 la Ley de Sociedades de Inconvivencia, misma que fue al congelador. En el 2009, la segunda vez que se llevó a cabo esta propuesta. Y bueno, con esta tercera vez, cuarta, quinta, ya no sé cuántas, que el año pasado, la legislatura pasada con Mónica Robles se presentó, pero lamentablemente fue manipulada, fue manoseada y no se presentó y no se cumplió. Es una deuda histórica. Estamos esperando que se radique esta deuda histórica el día de hoy. Oye, ¿cuántas personas o cuántos matrimonios han tenido que retener datos a amparos? Por supuesto, el colectivo Jarochos del puerto de Veracruz ha llevado a cabo más de 350 matrimonios a lo largo de dos, tres años, que bueno, a través de un amparo, que ha sido de un mes a dos meses que se aprueba, se lleva a cabo. Es un rollo, realmente también una derrama que se está dejando, hay que decirlo también importante, porque al aprobar los matrimonios igualitarios en el Estado de Veracruz, va a dejar también un precedente y una derrama económica importante para todos los microempresarios, medianos, todo lo que conlleva una boda civil. Oye, pero el diputado sí habló con otros legisladores para ver si se logra que pase esta iniciativa, porque presentarla, pues, quizá súper sencillo, pero en realidad el reto es que la mueven, ¿no? En este caso, la mayoría de Morena, todos los que han representado la coalición del PT, claro, por supuesto, están, tienen el conocimiento, estamos esperando también como colectivos que se den los más de 36 votos a favor, en su mayoría. Sabemos que va a haber quienes van a estar en contra, que sabemos es el PAN, algunos del PRI, pero bueno, con que pasemos con estos partidos que están convocando esta iniciativa para el día de hoy, va a bastar para llevar esta deuda histórica que sea erradicada y que sea con éxito la aprobación el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.